¡Cuidado, Hunters! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Fuego! ¡Cuidado! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Arriendo! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Cuidado! 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 ¡Aquí viene! ¡Aquí viene! ¡Aquí viene! ¡Aquí viene! Ha caído y no damos más. ¡Aquí viene! ¡Aquí viene! ¡Ahí viene! ¡Vamos allá! 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 No dejéis que maten al único superviviente. Vino. ¡Ahora viene! ¡Maldición! ¡Ahora viene! ¡Ahora viene! ¡Ahora! ¡Ahora viene! ¡No! ¡Suscríbete! 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 ¿Qué tenemos aquí? ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! ¡Vamos!